7.31 minutos. 7.31 minutos. ADL. Bien, una publicación de Bloomberg que señala que la situación de Chile y en definitiva las evaluaciones iniciales respecto de cómo ha evolucionado la pandemia, sugieren que nuestro país siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos eran finalmente pobres. Y esto estaría en la base de las decisiones que se tomaron y que han terminado, ¿no es cierto?, convirtiéndonos a nosotros en el país que más casos tiene por millón de habitantes, descontando países muy pequeños como Catar. Sabemos que las últimas horas del ministro de Salud han sido durísimas. Además, él ha tenido que enfrentar justamente este nivel de cifras que ayer se sumaban, lo decía la propia presentación, ¿no es cierto?, oficial que hace el gobierno todos los días con el ministro encabezando este comité sanitario. Se van a sumar 31.000 casos más de contagios por PCR atrasadas que ahora entonces van a engrosar la lista. Tenemos mucho que conversar con el ministro de Salud, Enrique París, a quien ya tenemos en línea. Ministro, gracias por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias, Mirna. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Mauricio. Ministro, quiero partir. Para despejar de inmediato, este es un artículo que se publica ayer por este sitio muy prestigiado norteamericano. Yo quisiera saber, a ver, ¿cómo lo recibe usted? Es bastante duro el sitio y el artículo contra las políticas que se adoptaron para manejar la pandemia. ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que, como ya sabemos, en forma retrospectiva, la circulación viral comenzó por las zonas altas de Santiago, Copitacura, Las Condes, Providencia, Los Barnecheas, pero cuando el virus migró hacia la zona poniente, hacia la zona sur, hacia la zona norte de Santiago, sobre todo en el área del Hospital San José, la verdad es que, desgraciadamente, encontró un hábitat muy favorable para su diseminación. Una zona, obviamente, como dice el artículo, de mayor pobreza, de mayor hacinamiento, con muchas cites, con muchas casas compartidas, con migrantes, y con gente que tiene que ganarse el ingreso día a día, que no tiene un contrato ni un sueldo permanente. Entonces, para esa población más desfavorecida de nuestro país y de la capital, porque también quiero hacer la diferencia con regiones, no se logró, digamos, que la cuarentena o que las cuarentenas o que las medidas sanitarias informadas se cumplieran. Ellos siguieron saliendo, siguieron, tenían que trabajar, tenían que ganarse el pan, y obviamente que eso aumentó mucho, mucho la tasa de diseminación del virus. Por eso es que, actualmente, entre el 70 y el 80% de los nuevos casos son todos de la región metropolitana. Y si usted observa en Magallanes, ahora tenemos un pequeño momento, pero en Magallanes, en Osorno, en la misma Araucanía, las tasas y la cantidad de pacientes bajaron, exámenes positivos bajaron enormemente. Por lo tanto, el foco más delicado lo tenemos justamente en la región metropolitana. Ministro París, situación del momento. Después de la contramanifestación que enfrentó ayer usted en el hospital San José, ¿emitió alguna instrucción? Porque nuestro compañero Richard Jiménez, que está en terreno, nos cuenta que no están las carpas, que no se ven al menos desde fuera. ¿Sacaron a los enfermos de allí? Yo, la contramanifestación, Mauricio, fue muy leve. Yo entré al hospital, visité el hospital, pasé por todos los pisos. La idea era entregarle a don Manuel, que fue el que me recibió, y que estaba aislado, un teléfono celular para que pudiera comunicarse con la familia. Porque estamos implementando ese plan de que la gente que está aislada pueda comunicarse con su familia, que eso le hace muy bien, mentalmente le habló con su hija, con su nieto, se emocionó. Al salir, al bajar del hospital, al bajar del piso, yo pasé al auditorio, donde di una pequeña información y escuché incluso al presidente del sindicato, que es un enfermero, con todo respeto, hablamos tranquilamente. Y mientras estábamos en esa actividad, comenzaron a golpear la puerta del auditorio, y en ese minuto el equipo de seguridad me sugirió que salgamos. O sea, yo salí con toda tranquilidad, Mauricio. Ni siquiera corrí, no me enteré, me subí al auto y nos fuimos. Desgraciadamente, claro, la gente que quedó ahí comenzó a tener ciertas disputas con el equipo de seguridad que me acompaña. Pero yo, mira, entiendo yo el malestar de la gente. Y se lo dije, hablé con dos presidentes del sindicato. Entiendo el malestar de la gente. Pero también a mí me hubiese gustado dialogar con ellos, escucharlos. Y estoy dispuesto a eso. Pero no es lógico que haya pelea o que haya ese tipo de discusiones. Yo les dije, entiendo perfectamente. Con respecto a la carpa, obviamente ellos me dijeron que podían pasar frío, que hoy día iba a llover, que está lloviendo y que podría volver a entrar agua. No es que entre agua por el techo, entre agua por la puerta. Así subimos cuando fue, la semana pasada con la lluvia anterior. Claro, es un PAME. Es un puesto del ejército, que se llama PAME. Puesto médico. Es casi un pequeño mini consultorio. Pero obviamente yo le pedí al director que busquemos otras soluciones y espero que encontremos, y al subsecretario de redes también, que busquemos y encontremos otras soluciones. Ya anoche mismo algunas empresas me ofrecieron ayuda para construir algo más firme y más resistente. Entonces, vamos a ver cómo avanzamos en eso. Pero yo entiendo el malestar de la gente. Eso jamás lo voy a negar. Es que entremos en ese punto, ministro Enrique París. Conversamos con el actual ministro de Salud. Porque, a ver, separemos las cosas. Uno es la funa, uno es el ataque personal. Y quiero preguntarle también respecto de aquello, si usted siente que esto lo va a inhibir, cómo va a enfrentar esta situación. No, yo no he hecho ningún ataque en contra mío, Mirna. Nadie lo ha hecho en contra mío. ¿Esto no lo va a inhibir a usted? ¿Esto no lo va a inhibir para volver y seguir asistiendo a los hospitales? ¿Y hacerse presente directamente? No me puedo inhibir porque yo quiero conocer la realidad en terreno. Si tengo que ir nuevamente, voy a hacer todo el esfuerzo por ir. Siempre que mi equipo de seguridad, que además le agradezco enormemente y lamento que hayan golpeado a dos carabineros, a un capitán y a un guardia, a uno con un palo, a otro con una patada. Y entonces, no, no, no me puede inhibir, pero yo les quiero decir a la gente que reclama que le encuentro la razón. Es que quiero entrar en ese punto, ministro. ¿Qué recoge usted? Ahora vamos al fondo de la queja. ¿Qué es lo que usted recoge? ¿Qué es lo que está viendo usted que hace que crezca también el descontento, la sensación nuevamente de lo que ayer se hablaba, de la falta de dignidad, no solo para el tratamiento de los pacientes, sino también para el trabajo del propio personal de salud? Yo recojo todas las quejas y todas las críticas, porque eso es lo que debemos hacer y tratar de buscar una solución, pero tiene que ser una solución en conjunto. Entonces, si la gente está gritando, si está agrediendo, si está tirando un vaso a plástico, obviamente que no puedo conversar en esas condiciones. Yo estoy dispuesto a recibir opiniones, a conversar, a dialogar y a buscar una solución, pero en conjunto. No tampoco imponer soluciones. Y estoy llano a eso. Y eso fue lo que le dije al enfermero que entró incluso a la sala conmigo, entró al auditorio. Nadie denegó la entrada. Y en el pasillo hablé con otro presidente de otro sindicato. Y le dije lo mismo, me voy a preocupar, díganme lo que está pasando. Se estaba arreglando el tema de la entrada de agua, porque eran las puertas. Y obviamente que no me puedo inhibir, Milna, porque yo tengo que estar conociendo la realidad. Ministro París, usted ayer dijo en más de una ocasión que, bueno, hoy día miércoles en la mañana se tiene que decidir en la cúpula del gobierno qué se hace con las medidas extraordinarias, cómo seguimos con la cuarentena, si hay o no hibernación. Usted ayer tuvo una teleconferencia ahí muy difundida por Zoom, entendemos con la gente de Espacio Público, Eduardo Engel, Diego Pardo, Pablo Simonetti. Bueno, ¿qué salió de esa conversación? Bueno, apenas asumí, el mismo día sábado, me parece, o el domingo, yo llamé a Eduardo Engel y le dije, quiero escuchar las ideas y los puntos de vista de Espacio Público, quiero dialogar con ustedes, quiero que me den ideas. Fue bien curioso, porque al principio, Eduardo, eso lo dije ayer, así que no es una disidencia, yo le dije, Eduardo, lo llama el doctor París. Entonces él me dice, ¿esto es una broma? No, le dije yo, es verdad, lo estoy llamando porque quiero llamarlo a conversar, a que nos pongamos de acuerdo. La verdad es que recibimos con mucho interés todas las observaciones que ellos nos hicieron, armamos de inmediato un grupo de trabajo con el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, ellos van a seguir conectados, y además ellos me sugirieron que hablara con los rectores de la Católica y de la Chile, y lo voy a hacer hoy día, para también pedir colaboración a ellos. Sin embargo, yo quiero decir, Mauricio, que el DEIS trabaja, pero en forma magnífica. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cantidad de pacientes que se agregaron ayer, y que era necesario agregarlo, porque hay que aumentar la transparencia, son pacientes que normalmente se agregan al conteo, pero es un sistema muy engorroso, porque son pacientes que no tienen claro el diagnóstico, que no se supo dónde estaba la PCR. Esto se hacía siempre. Lo que pasa es que se demoraban, aunque ustedes no lo crean, hasta un año en recolectar este tipo de información. Pero ahora lo aceleramos. Se recolectó la información en dos semanas. Esto ya había partido con Jaime Mañalich. Por lo tanto, tampoco había ocultamiento de información. Nosotros consultamos y decidimos dar la cifra ayer para aumentar la transparencia. Pero es un trabajo que se estaba haciendo por el DEIS. El Departamento de Estadística. Sí, el Departamento de Estadística, perdón. Y respecto de la propuesta de espacio público de esta llamada hibernación, aquí hay un tema semántico que se puede prestar para muchas confusiones, pero entendemos que ellos le pusieron este nombre a una cuarentena real, estricta, con la gente realmente encerrada en la casa. Usted ayer decía que esto se va a decidir hoy, pero más allá de lo que se decía hoy o lo que decía el presidente, ¿cuál es su opinión, doctor París? Mira, ayer yo tuve que hacer un tuit porque esto de la hibernación creó tal, no sé si pánico o desorden, que la gente obviamente al decir hibernación se acuerda del oso, que se mete a la cueva, que se pone a dormir y que no sale más durante no sé cuánto tiempo. Entonces eso creó mucho, un poco de caos, porque la gente, claro, empieza a acumular cosas, sale a comprar, sale a decir, a abastecerse, lo cual es un error. Tuve que hacer un tuit descartando eso. Esas decisiones las toma el presidente de la República todos los miércoles y hace una reunión especial y yo ya estoy en la moneda en este minuto para iniciar esa reunión en base a las estadísticas, en base a la cantidad de pacientes, en base a la situación socioeconómica de las comunas, en base a la cantidad de pacientes crónicos, en base a eso, al aumento, a la curva, a la cantidad de exámenes positivos, en base a eso, se hace el análisis y se toman las decisiones. Yo no sé cuál es la decisión que se va a tomar porque esa es la responsabilidad de nuestro presidente. Ministro, ayer cundió... En conjunto con el equipo. Sí, ministro, ayer conversamos a esta hora con el ministro Enrique París, ministro de Salud. Ministro, ayer cundió el pánico, la gente empezó en redes sociales. Exacto. Sí, y usted se encargó y en buena hora de dejar claro que esto no era lo que se estaba señalando. Pero, a ver, pero expliquémoslo bien, porque cuando hablamos de hibernación o hablamos de, a ver, fortalecer o endurecer las medidas de restricción de movilidad, si eso es lo que queremos hacer, ministro. Eso, eso es probablemente... Pero por eso, ¿nos explica usted de qué estamos hablando? Lo que deberíamos haber transmitido. ¿Perdón? ¿Nos explica usted finalmente de qué hablamos si hablamos de pasar una nueva etapa para que esta cuarentena realmente funcione? Bueno, eso lo vamos a discutir ahora. Yo no puedo adelantar esas decisiones que le corresponden a su excelencia al presidente de la República en conjunto con un equipo enorme que nos vamos a reunir ahora, pero ya preparamos los documentos anoche, anoche. Yo me quedé hasta tardísimo en el Ministerio de Salud estudiando una serie de mapas, una serie de georreferenciaciones, datos, cifras, y eso lo vamos a decidir ahora. Yo creo que usted tiene razón que lo que hay que estudiar es, por ejemplo, el tema de la movilidad, el tema de... Voy a dar un ejemplo, no sé por qué las ópticas figuran como lugares de atención, digamos, indispensable, o algunas oficinas de las compañías telefónicas. Hay que trabajar en la movilidad porque a diferencia... Valparaíso, por ejemplo, empezó su cuarentena y disminuyó la movilidad en un 67% de inmediato. Y aquí eso en la región metropolitana no ha ocurrido. Hay muchos permisos, más de 800.000 permisos en un día. Entonces también tenemos que revisar eso y pedirle colaboración a la gente. Vamos a iniciar una campaña de educación con algunos influencers y Eduardo Hengel estuvo absolutamente de acuerdo con aquello para comunicar de forma más amigable o cercana a la gente la importancia de guardar la cuarentena o quedarse en la casa, no salir en la noche, etc. Yo sigo teniendo la esperanza de que los chilenos puedan reaccionar a la razón, al convencimiento de que ellos son capaces de cuidarse y cuidar a su familia. Usted hace una apuesta justamente a eso, a que por llamado, porque ustedes también desde la primera, del primer balance oficial el día domingo en la mañana ya y rodeado de las personas que lo estaban acompañando que ha sido a su tónica en sus comparecencias diarias, ministro, están enfatizando en el mensaje a que la gente realmente asuma su responsabilidad. Usted hace esa apuesta más que opinar o llevar hoy día su opinión como ministro a las instancias correspondientes para que se aumenten los grados de confinamiento o aumenten las horas de toque de queda, por ejemplo, ¿cuál es su opinión sobre esas cosas? ¿Con qué propuesta va usted? Sí, Mauricio, las decisiones las toma el presidente, entonces yo tengo que comunicarle a él primero mi opinión. No puedo comunicarla por los medios de comunicación, pero yo pienso que a lo mejor hay que tomar una solución mixta. Yo me he hecho acompañar por alcaldes, por científicos, por intensivistas, tratando justamente de ampliar la base comunicacional del ministerio o de los datos para que la gente comience a entender con más claridad. Hemos tenido un rating de más de 35 puntos, lo cual obviamente me da la señal de que la gente está escuchando y espero, sinceramente, porque los chilenos son inteligentes y entienden las cosas que comiencen a actuar con el razonamiento y además pensando en el prójimo. Pero si es una solución mixta, ¿usted sería proclive? Entonces, así adoptar algunas mayores restricciones. No, no sé todavía, no puedo decir eso. No nos quiere adelantar nada. No puedo, porque es una decisión del presidente. Pero ahí hay un tema, ministro, que va absolutamente de la mano con la cuarentena, llámese dinámica, llámese cuarentena total con la que estamos viviendo, que es aumentar significativamente lo que se ha llamado el TTA, es decir, el testeo más trazado, más aislamiento. Y yo ahí quiero preguntarle, ministro, porque la cantidad de gente valiosa, sin duda, que está en esa función y en esa misión, es decir, de contactar a los casos positivos para aislarlo, es muy baja todavía. ¿Hay realmente, ministro, capacidad para aumentar significativamente ese contingente, echar mano a las universidades, no sé, ¿ha voluntariado, etcétera? Por supuesto, por supuesto que sí. Ya hemos tenido una reunión con todos los encargados de salud de la región metropolitana, en lo primero que le pedí a su secretario de redes asistenciales, se hizo ya, se van a destinar 50 mil millones de pesos más para la atención primaria, estamos coordinando, espero, de una forma activa la atención primaria, no es que la atención primaria no haya participado, porque eso también fue, digamos, mal comprendido, no es que no haya participado, la atención primaria siempre ha participado, siempre ha estado trabajando en la trazabilidad, pero claro, requiere un aporte económico mayor, como dice usted, a lo mejor para contratar más gente, acuérdese que el viernes anterior se contrataron 800 personas, estaba trabajando con pocas personas, muy poco, claro, y eso va a aumentar la posibilidad de hacer la trazabilidad, ahora, con respecto a los exámenes, ayer además, se incorporaron varios laboratorios de universidades, nosotros somos el país de Latinoamérica que hacemos más exámenes de PCR por millón de habitantes, 47.000 exámenes por millón de habitantes, eso es un récord latinoamericano y también supleamos a varios otros países del mundo, lo que pasa es que una cosa es hacer el examen, o sea, la detección, y usted tiene mucha razón, si no lo une a la trazabilidad y al aislamiento, obviamente el esquema fracasa, entonces realmente estamos tratando de acortar al máximo, conversando con los laboratorios, les vamos a entregar un software para que puedan informar rápidamente a los pacientes positivos y los médicos que hacen el diagnóstico, también le estamos pidiendo con mucha humildad que aceleren la entrega del resultado o comuniquen rápidamente el resultado, porque si tú haces muchos test pero no identificas a la persona y la persona sigue circulando porque no conoce su resultado, obviamente que sigue diseminando el virus, eso tenemos que contenerlo, y las residencias sanitarias se están ocupando solo en un 40%, las camas, entonces la gente también tiene que ir a la residencia sanitaria cuando vive en una casita muy chica o en un departamento muy pequeño donde no puede tener una pieza solo para él o para ella porque si no contagia a sus niños, a su familia, entonces también queremos estimular eso, vaya por favor a la residencia sanitaria. Ministro, usted mencionaba recién a las personas que lo han acompañado en sus reportes diarios y bueno, ya entendemos que se ha comunicado con la presidenta del Colegio Médico, la vamos a ver también a la doctora y si se senta a su lado en esas comparecencias o no? Yo me comuniqué con ella y hoy día tengo una reunión con toda la directiva del Colegio Médico, también me reuní con la Confusam ayer con toda la directiva nacional de la Confusam, ¿por qué? Porque ellos están a cargo o gran parte de ellos trabajan en la atención primaria, por eso les pedí la colaboración y la señora Gabriela la presidenta es una gran colaboradora, hoy día me reúno con el Colegio Médico, voy a visitar al Contralor y voy a seguir reuniendo con los gremios, me reúno con las matronas también de todo Chile, los tecnólogos, las tecnólogas también me pidieron reunión, espero reunirme con las enfermeras y con otras agrupaciones que yo quiero contactarla, obviamente voy a seguir en esa línea. Ministro Enrique París, estamos conversando con el Ministro de Salud, el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington proyectaba para el 4 de agosto que Chile podía alcanzar un total de 8.331 muertos totales por COVID con rangos que podían ir entre los 5.600, ya pasamos los 5.000 y los 12.700 y tantos. Yo quisiera preguntarle, ¿podemos llegar a esa cifra? Yo no puedo adelantar cifras porque es un método muy difícil, no es fácil hacer ese cálculo, pero le quiero decir algo, Mirna. Dígame. Nosotros dentro de Latinoamérica tenemos la letalidad más baja, tenemos una letalidad de 1.8, es decir, la relación entre los que mueren y los que están enfermos, esa es la letalidad, no en relación a la población total, y esa letalidad se ha mantenido entre 1,1, subió a 1,9, ahora bajó a 1,8. Esa letalidad significa que el otro extremo del trabajo que hizo el ministro Mañalich, que es habilitar más camas, comprar ventiladores, comprar oxígeno de alto flujo, usar los ventiladores de pediatría, usar las máquinas de anestesia, está dando resultados. Yo sé que las UCI, y les pido toda la ayuda, están prácticamente al 90, 95% de ocupación en la región metropolitana, pero ahí el personal y ayer yo felicité, había enfermeras de pediatría trabajando con adultos en el Hospital San José. Felicité al personal porque justamente ahí se ha hecho un trabajo gigantesco, si nosotros tenemos una letalidad más baja que países mucho más desarrollados, y eso se debe al esfuerzo del equipo de salud. Ministro, puede ser... Auxiliarias, enfermeras, tecnólogos, ginesiólogos, nutricionistas, todas, todos han trabajado. Con esa situación tan cercana al límite, ¿es un escenario real y de corto plazo que pueda necesitarse trasladar a pacientes a Argentina, como se ha estado planteando? Lo discutimos ayer, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Si ustedes ven las tasas de ocupación de las UCI, de las regiones, en comparación con Santiago, en regiones tenemos una disminución de las tasas de ocupación de las camas de cuidado intensivo. Hay hospitales, Mauricio, que han aumentado su número de camas en un 400%. Todas las hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros y las clínicas universitarias han aumentado su capacidad de camas entre 75 y 100%. O sea, la han doblado. Hay hospitales que realmente han hecho un esfuerzo gigantesco y entre ellos en San José. Todo el servicio medicina prácticamente está convertido en coronavirus. Claro. Pero si todo indica que esto va a seguir aumentando como demanda porque las curvas siguen más bien en ascenso, ¿puede ser necesario usted, por ejemplo, para este tipo de cosas uno lo desconoce, ¿se comunica con su par de Argentina? ¿Hay alguna previsión o trabajo previo para que pueda ser en una de esas efectivo? Hasta el momento no me he comunicado con el ministro de Salud de Argentina que lo conozco mucho, fue embajador de Argentina en Chile, acuérdense, y yo lo respeto mucho y me ha respetado mucho pero no me he comunicado con él. Yo creo que yo tengo que esperar en ese sentido instrucciones del presidente y obviamente también del canciller. No es mi rol comunicarme con el extranjero hasta que el presidente no me dé esa instrucción. Sí, ministro, independiente de las proyecciones que todos entendemos que siempre están sujetas a una serie de variables, ¿verdad? Pero solo para precisar y porque muchas veces nos confundíamos cuando estaba el ministro anterior, el ministro Mañalik y nos daban las cifras o los cambios de criterio. Yo quisiera saber respecto de los muertos, ministro, ¿cuál es lo último? Es decir, ¿no solo se va a considerar parte del, digamos, del grupo de personas muertas por COVID-19 a aquellos que dieron resultado positivo, sino también a los sospechosos? Exactamente. ¿Eso está absolutamente claro? Sí, 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 sí. Ese cambio se hizo porque era más, era muy engorroso que el DEIS revisara los certificados de función y correlacionara eso con la PCR. Por lo tanto, y es lo lógico, que es el registro civil, nadie puede sepultar a nadie acá en Chile si no pasa por el registro civil, entrega el certificado de función y si lo entrega el certificado a la familia. Por lo tanto, ahí está la base principal, registro civil. Eso se cruzó con el examen positivo, como dice muy bien usted, de PCR. Y entonces, ahí se identificó rápidamente que esas personas que en el certificado de función, sea COVID-19, SARS, en fin, cualquier cosa, coronavirus, si tenía una PCR, quedaron identificados como pacientes positivos para coronavirus y fallecidos por coronavirus. Pero, vamos a agregar, para que la gente lo tenga claro, y no es un cambio de estrategia, vamos a agregar, para también aumentar la transparencia, todo paciente que haya fallecido con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria grave, neumonia viral, cuadro complejo, aunque no tenga PCR, lo vamos a también colocar en el listado de casos probable, se va a llamar, de coronavirus, pero que nosotros pensamos que sí tiene o tuvo coronavirus por la gravedad de su enfermedad respiratoria. Eso se va, ese es el esquema que yo quiero presentar durante esta semana y se va a mantener. Ya, pero siempre en el informe epidemiológico, ¿no?, en los reportes diarios. Ministro, el último que... Porque ese reporte no se puede hacer diariamente porque es más difícil encontrar la relación, ese reporte probablemente va a ser una vez por semana, pero se va a agregar en una... en un listado separado y obviamente que se va a sumar a los otros fallecidos, a los fallecidos que tienen el certificado del registro civil más la PCR. Ministro, sabemos que tiene una reunión al tiro en dos minutos, pero no puedo no preguntarle por la noticia que ayer inundó los medios internacionales. La dexametasona, el medicamento esteroide, el corticoide que podría funcionar bien, sobre todo en pacientes graves. Esto se viene usando, entendemos, ¿no?, en Chile por mucho tiempo, no es nada nuevo, pero ¿qué valoración hace usted de este medicamento? Porque aparece como una solución para muchos casos. No, pero es que no es un medicamento que puede usar una persona en su casa, que tampoco es un medicamento preventivo. Por supuesto. Lo que pasa es que todos los antiinflamatorios en la dexametasona es un corticoide, es un antiinflamatorio potente. En este cuadro tan especial de la neumonia o de la infección severa por coronavirus, se desata una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias químicas que aceleran la inflamación dentro del cuerpo. Por lo tanto, el hecho de usar un antiinflamatorio lo que tiene como finalidad es controlar ese exceso de inflamación. Es como que tú respondes con exageración o tu cuerpo responde con exageración ante el ataque del virus. Y esas respuestas tan exageradas curiosamente dañan al organismo. Entonces, tú tienes que usar dexametasona. Las dexametasonas o algunas cosas similares se ocupan, por ejemplo, en el asma grave, que es un fenómeno alérgico. Se ocupa, por ejemplo, cuando un niño tiene una lingite obstructiva severa porque es un fenómeno alérgico o un fenómeno con mucha reacción inflamatoria. Es decir, el concepto es que esta es una enfermedad que originalmente nosotros pensábamos que era solo pulmonar, pero no. Afecta al sistema inmunitario, afecta al corazón, afecta al riñón, afecta a la sangre. Hay problemas de coagulación intravascular diseminada muy graves que se pueden medir con un examen que se llama DIMERO-D. Afecta a los niños produciendo el síndrome de Kawasaki. O sea, se ha abierto una cantidad de presentaciones que no se visualizaron al comienzo. Por eso es una enfermedad tan compleja. Perfecto. Nos queda muy claro. Ministro de Salud, Enrique París, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, Ministro. Gracias, Mirna. Gracias, Mauricio, gracias a ustedes. Vamos atentos al informe de hoy día. Muy bien. Pasé más tardecito, ¿no? Sí, pero hoy día va a participar la subsecretaria Martorell con las medidas. Nos tenemos invitados extra, sí, exacto. Ah, entonces, ahí viene la noticia. Gracias, Ministro. Muchas gracias.